Yo soy celoso, no friki celoso, pero soy celoso porque amo a mi mujer. Igual ella también me cela, sin llegar a los extremos, pero yo creo que eso es parte del amor, es bonito. Nos va cambiando, nos va probando, hay cosas que funcionan, cosas que no. Hay looks que nos quedan bien, hay looks que no. Yo veo fotos del pasado mío y digo, uy. ¿Cómo eras este? ¡Horrible! ¿Por qué? De repente mis horarios son diferentes y algunas veces a las 3 de la mañana es cuando nace la inspiración y ahí estoy, ¿me entiendes? Armando fiestas. Mira, salió un playlist de las canciones favoritas de Messi. Sí. Esta es mi canción. Mi hijo me dio un abrazo. Me dijo, papá, you're cool. Me dijo, papi, tú eres cool. Por primera vez, soy cool. Claro. Por culpa de Messi y de pelo suyo. Bienvenidos a Desencriptados. Qué lindo que estén del otro lado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, al canal de Infobae. Estoy muy, pero muy expectante porque tenemos un invitado de lujo, internacional, dueño de uno de los hits más importantes del mundo por la cantidad de reproducciones y la cantidad de traducciones y todo lo que ha logrado. Con ustedes, aquí en exclusiva, Luis Fonsi. Muchas gracias, hermano. Hola, Luis. ¿Cómo andas? Bienvenido. Te digo Fonsi. Por favor. Ah, ¿estoy elegante? ¿Te ves? Vos también, estás divino. Pinta 10. Me encanta esto, que es medio ajedrez, ¿no? Es una mezcla de ajedrez con bandera de Fórmula 1. Exactamente, para llegar a la meta. ¿Te pusieron Luis Alfonso Fonsi? No, Luis Alfonso Rodríguez Fonsi es el podo de Alfonso. Ah, es el nickname. Es el nickname. Ah, es el nombre artístico. Sí, sí. Yo pensé que era el apellido. No, 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 es mi nombre. Fonsi. Entonces, Fonsi, bienvenido a Desencriptados. Muchas gracias. Toma asiento. Muchas gracias. Me gusta esto. ¿Te gusta? Sí. Bueno, lo hemos adecuado para que te sientas cómodo. Gracias por venir, es un placer. Bienvenido a la Argentina. Me encanta estar aquí. Has venido muchas veces a Argentina, ¿no? Muchas veces, muchas veces. Y faltan muchas más. Venís a presentar nuevo disco. Me encanta porque este disco, todas las canciones tienen un nombre de una ciudad. Sí. Y, bueno, menos una que ahora vamos a hablar que pasa a la página que pasa a la página que dice Panamá, como entre comillas. Claro, se llama Panamá, pero sí pues tiene... Querías agregarle. Como que sentía que tenía que ponerle el pasa a la página porque era... Pasa a la página. Es como la frase importante de la canción, pero la canción es Panamá, sí. Panamá. Me gustó mucho la de Buenos Aires. Ese fue el primer single. Claro. ¿Ves? Que hay mucho amor con Argentina, te lo digo. Y está buena. No, no es puro bla, 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 es real. No, no tengo duda. Me gustó como fuiste mutando, porque vos sos un... Te gusta, digamos, vos sos baladas, pop, pero fuiste cambiando para... Está cambiando la música para el lado donde está yendo ahora. Yo, más allá de estar en el sonido de hoy, es la evolución natural. Claro. Hace un rato estaba hablándolo con un amigo y es como la moda... Cuando uno ve foto, una foto de hace 25 años atrás... Claro. Uno vestía diferente, uno se peinaba diferente, uno decía, hacía las cosas un poquito diferentes, pero la evolución natural del día a día no va cambiando, no va probando, hay cosas que funcionan, cosas que no. Total. Hay looks que nos quedan bien, hay looks que no. O sea, yo veo fotos del pasado mío y digo, uy... ¿Cómo era este? ¡Horrible! ¿Por qué? ¿Me entiendes? Pero de repente el año que viene voy a ver esta camisa y voy a decir, Fonsi, pero ¿por qué te pusiste esa camisa tan escandalosa? Claro, no, ya hoy lo pienso yo, ¿eh? Yo lo pienso ahora, ¿eh? Yo lo pienso, pero ahora mismo yo... No, te queda divina. Yo pienso que estoy matando ahora mismo. No, te queda divina, te queda divina. Te queda divina. Más te veo a lo lejos, ya digo, viene de otro país, es un artista. Viene de otro país, ese tipo está loco. ¿Cómo se dice hinchar los huevos en Puerto Rico cuando estás cansado de algo? Yo no sé, pero me encanta como lo dicen aquí. ¿Hinchar los huevos? ¿No estás un poquito hinchado de los huevos con el tema Despacito? No. No, te siguen cantando. No me molesta, o sea, no me molesta que me pregunten. Obviamente todos los días me preguntan, siempre hay una referencia al tema. A mí no me molesta porque es una canción que me cambió la vida. Por supuesto. Traducida en tantos idiomas, ¿la sabés en algún idioma diferente al de español? Yo la grabé en chino con un artista en Mandarin. No, 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 ¿cómo, cómo? Decime algún pedacito en chino. No, a ver, aclaro, lo aclaro. Por suerte, fue una colaboración con un artista. Con alguien que hablaba chino. Sí, 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 en Mandarin. Y por suerte, el coro yo lo cantaba en español, pero se le agregó un segundo verso y ahí el artista cantaba en chino. Y yo hacía como unas partecitas, pero era lo más fácil. No me preguntes ahora mismo. No, no te pido, no te pido. Además de que fue hace cinco años. Y además la cacofonía es bastante diferente. Pero era como decir una palabra y como decir, wow, wow, ¿me entiendes? Era algo muy fácil para poder hacer. Pero sí la grabé en portugués y arriba abajo en portugués. ¿Te la acordás un poquito en portugués, no? No, no me acuerdo absolutamente nada. No te acordás en ninguna más que en español. Es espectacular porque me encanta el portugués, pero sí sé que fue un reto. Mucho más difícil de lo que yo pensaba que iba a ser porque me decían, ah, portugués, no fácil. No, pero afinar en las palabras diferentes, ¿o no? Claro, porque en vez de como que pensar en la música, estás cantando pensando en la fonética y entonces tienes como que dividir el cerebro. Pero fue un reto bonito. La canción me abrió puertas en lugares bonitos. Así que para contestar tu pregunta, no me hincha las pelotas. Después de hacer un éxito tan grande y ver que Despacito ganó tanta plata, uno se sienta a renegociar con la disquera y dice, che, escúchame, dame un pedacito más. ¿O no? Claro. Ah, ¿y qué te dicen? Yo le dije, oye, ustedes se ganaron mucho más que yo. Miren los números. Y me dieron algo ahí más. Ah, te dieron algo más. Bueno, está bien, toma. Dale, dale a Fonsi. Para que no jodan más. Dale un poquito más a Fonsi, que ya está. Y justo ahora que estamos hablando del tema del dinero, me imagino que te compraste cosas interesantes. Sé que tenés una casa en España, vivís en Miami, pero ¿hay alguna cosa material que te encante? ¿Qué es tu mejor cosa material que te compraste? Yo soy muy cuidadoso con mis cosas. ¿Con el dinero o con lo que te compras? Con el dinero, sabes, como que soy muy prudente, se dice, ¿no? Y no gasto en demasiadas locuras. Quizás, por ejemplo, en la pandemia me compré, algo que me compré que no necesitaba. Sí, como todos. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Todos tenemos que pasar por esa etapa. Por supuesto. Me compré un simulador de Fórmula 1 nivel profesional. Premium. ¿Se mueve? Nivel, sí, todo. Todo. No lo necesitaba. Fonsi, ¿lo seguís teniendo? Todavía lo tengo, no lo uso. Si voy a Miami, te jodes y paso un día porque me encantaría usarlo. Por favor. Sería un placer. Es que lo tengo y ni lo uso, ¿sabes? Está allí. Nada. En la pandemia lo usaba todos los días. Pero pudiste manejarlo porque viste que esos simuladores es difícil no irte en la curva. Es muy difícil porque es muy real. Y yo pensaba que era fácil y yo pensaba que yo sabía manejar. Te hago un cuento. ¿Tienes tiempo para un cuento? Vos sos el que está apurado. Yo me quedo a quedar toda la tarde. Te hago un cuento y lo haré lo más rápido posible. Pandemia, me cancelan la gira. De repente, uno tiene tiempo libre. Claro. Uno dice, ¿qué voy a hacer ahora? Me compro un simulador. Van, lo instalan en mi casa, empiezo a usarlo, pongo una foto en Instagram, me llaman de la Fórmula 1. Nah. Te lo juro, esto no me lo puedo inventar. Además de que búsquenlo en Google, está todo ahí. Me llaman de la Fórmula 1, me dicen, ¿quieres participar en la próxima carrera? Porque Fórmula 1, yo soy fanático, como puedes ver. Sí. Como puedes ver, me dicen, ¿quieres correr en la próxima carrera? Porque cancelaron la temporada, entonces todas las carreras eran virtuales. Claro. Era iRacing, SimRacing. Claro. Podías participar si quisieras. Exacto. Entonces, me dicen, ¿quieres participar en la carrera? Y yo, por supuesto que sí. Claro que sí. Obvio. Me dijeron, bueno, empiezas entrenamiento este próximo lunes. Y yo, si empiezas entrenamiento el próximo lunes, dos semanas de entrenamiento y vas a correr en Mónaco. Ah, un circuito difícil. Para la gente que no sabe, Mónaco es el circuito más difícil. Yo pensaba que estaban invitando celebridades, o sea, huevones como yo que corran y que jugar a manejar carrera. A manejar, claro, algo. No, invitaron a dos personas celebridades. Uno era un futbolista, que no me acuerdo quién era. Ok. Y a mí. Y el resto eran corredores profesionales. Claro. George Russell, Verstappen, estaban todos ahí. ¿Y qué hiciste? El ridículo es lo que hice. Llovió, choqué 80 veces, quedé último. Cuando arranqué, arranqué bien, además de que hubo un choque al principio, y ahí logré, estuve en posición 16. ¿A quién pasaste al principio, recordás? No recuerdo. Ok. Estuve en la posición 16 durante como tres laps. Ah, bien. Y dije, wow, eso para mí es... Un montón. ¿Sabes lo que es? Pasarle a corredores profesionales que han dedicado su vida entera. Yo le dediqué dos semanas. Y pensar, el corredor dice, voy atrás de Fonsi, se quiere morir. Totalmente. Claro, eventualmente, los buenos son los buenos, y por eso son profesionales ellos y yo no. Y me pasaron, y me pasaron dos, tres veces. Claro, obvio. Además de que todos teníamos headsets y nos hablábamos. Entonces, me pasaban y me decían, not so despacito, Mr. Fonsi. Y empezó para el labio. Ding, ding. No tan despacito, señor Fonsi, es espectacular. Horrible, horrible. Quedé en la posición número 19. Así que eso es un gran logro. Porque otros chocaron y no terminaron la carrera. Porque yo creo que el número 20 se le desconectó a internet. Entonces, quedé 19, pero bueno. Se le cayó. No quedé último, así que muchas gracias, mi gente. Triunfé. Magi, aprendiste en la pandemia. También vi que haces un truquito de magia. Me gusta, siempre me ha gustado la magia. ¿Pero con cartas o haces muchos trucos? Especialmente con cartas. Tengo unas cartas acá. Ah, ok. ¿Estás para hacer? Dale. ¿Con cuál querés hacer el truco? Porque vi que es una sola carta que usas. Ah, la que tú quieras. Bueno. Dame cualquiera. O sea, elegís. A ver, ¿qué le sale? ¿Acá? Sí. El de bastón. ¿Qué cámara uso? ¿Esta? Sí, querés sentente si querés. Ah, a ver. Aquí, ¿puede ser aquí? No, me vuelvo loco. ¿Bien? ¿Están viendo? ¿Con qué artista argentino hablas? ¿Tenés algún amigo? Diego. Con Diego Torres, claro. Diego Torres. Vives en Miami. Diego viene, ¿eh? Dentro de poquito. Va a estar acá. Con Tini. ¿Con Tini? ¿Qué chateas con Tini? Sí. Ah, buena onda. Sí, sí. He cantado muchas veces con ella. Muy linda, muy talentosa. Tengo muchos amigos compositores. Claudia Brandt. ¿Conocés a Claudia Brandt? Compositora impresionante. He escrito canciones como No me doy por vencido. Como aquí estoy yo. Temón, esa tuya. Sí, sí, sí. Todo eso lo hice con Claudia, que es mi hermana. ¿Sos cholulo? ¿Te gusta conocer famosos? Claro. Bueno, me gusta conocer gente que respeto y que admiro. O sea, no porque sean, solo porque sean famosos. Si te respeto, por supuesto que te quiero conocer. Por supuesto. Pero digo, te preguntaba más de gente conocida. ¿Hay alguno que quieras conocer argentino? ¿Lo conociste a Messi, por ejemplo? No. ¿Querés conocer a Messi? Muero por conocer a Messi. Vamos a llamarlo Messi. Dale, llama. Bueno, justo estoy sin batería. Ay, qué suerte. Lo tengo cerca ahora, está en Miami. Vamos a ver si tengo la suerte de darle la mano. Yo creo que lo vas a poder saludar. Además, Messi es divino, es humilde, es un pibe bárbaro. Es un amor, es un ejemplo hermoso de ser un tipo familiar, ser un tipo con los pies en la tierra y ser el más grande de todos los tiempos. De todos los tiempos. Mira vos, para vos Messi es el más grande de todos los tiempos. A ver, yo tampoco soy aquí el más conocedor del fútbol. Ajá. Como boricua, al fin, el fútbol llegó un poquito tarde en mi vida. No es como el típico argentino o brasilero. Claro. De que nacen, ustedes nacen ya con el balón en el pie. Nosotros, en Puerto Rico, especialmente mi generación, es béisbol. Béisbol, te iba a decir, los béisbolistas. Pero, obviamente, me encanta y estoy súper conectado con todo lo que está pasando con el fútbol. Y me encanta lo que está pasando ahora en los Estados Unidos, porque ahora el gringo gringo, de repente, así como que, oh Messi. Mirando todo, claro, cómo es esto. Oh, Messi, ¿me entiendes? Para ellos es un deporte relativamente nuevo. Por supuesto. Generalizando, no todos, pero un deporte bastante nuevo para los americanos. Tenemos una sección en el programa que se llama Tres Cosas. ¿Estás listo para que te pregunte? Listísimo. Tres cosas malas de convivir con vos. En la mañana pongo como diez alarmas. Una atrás de la otra. Sí, porque me tardo, de repente no diez, pero por lo menos como cinco alarmas para levantarme. ¿La ignorás o pones, la apagás? Sí, sí, necesito como ignorarla varias veces hasta que ya yo mismo digo como que, ok, ya, Fonsi, levanto. Tengo que levantar. Pero no soy de esos de pi, 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 me levanto como si nada. No, eso es uno. Soy friki de la organización. Me gusta que todo esté en su lugar, me gusta que se quiten los zapatos cuando entren a mi casa. ¿Qué más? Una más. Una más que soy muy fiestero. Que en mi casa hay, de repente son las dos, tres de la mañana y hay música sonando. ¿Y los chicos? Están acostumbrados. Ah, ¿pones música? A ver, tampoco. No tan fuerte. Tampoco soy tan cruel que si tienen escuela en la mañana, ¿sabes? Pero que de repente mis horarios son diferentes y algunas veces a las tres de la mañana es cuando nace la inspiración y ahí estoy, ¿me entiendes? Armando fiestas. Tengo acá un sí y un no que te lo voy a entregar. Me encantan estos juegos. Por sí o por no. Sexo todos los días. Sí. Pero prácticamente, pero... O sea, no es que... A ver. Te gusta, digamos. A ver. Vamos a aclararlo. Que si es bueno, que si es mi filosofía de vida, sí. Sí lo hace. Que si lo hago todos los días, no. Por supuesto. Yo quisiera yo. Me encantaría... O sea, no te puedo mentir. Entre amigos no nos mintamos. Estoy aquí solo. No estoy con mi mujer. Claro. No puedo. No podés. Pero si pudiera, 100%. Apa. Si pudiera. Por sí o por no, tener una relación abierta. No. Para mí, eso no funciona. Pero vos, tu mujer no quisiera o vos sos celoso y no quisieras. Ni ella ni yo. Yo soy celoso. Claro. No friki celoso, pero soy celoso porque amo a mi mujer. Y ella es celosa. Y además es una bomba. Es espectacular. Cuidado. Le gusta a todos. Cuidado. No, 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 bueno, pero... Cuidado. No, no, estoy teniendo cuidado. Dije, es una bomba, divina. No, igual ella también me cela sin llegar a los extremos. Pero yo creo que eso es parte del amor. Es bonito. Yo quiero que me cela un poco. Y sí, bueno, para mal las fans se te tiran encima, Fonsi. Pero son muy respetuosas. Ok. Son muy respetuosas. Piden permiso. Permiso, Fonsi, me voy a tirar encima. Permiso, te puedo agarrar la nalga. Por sí o por no, cirugías estéticas. Si te la quieres hacer, háztela. ¿Vos no tenés ningún retoquecito? Nada. ¿Botox? No, nunca. Pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. No me estás mintiendo, Fonsi, ¿no? No te estoy mintiendo. Ok. Por las dudas quiero saber. Escúchame, pero tengo cero problema en, si llega ese momento, en hacérmelo y hacerlo. Por sí o por no, show gratuito para el colegio de tu hijo. 100%, ya lo he hecho. ¿Ya fuiste a cantar? Ya lo he hecho, por supuesto. Qué bueno para los otros. Ya lo he hecho. A ver, no necesariamente es un concierto, pero sí me llevo la guitarra y le canto a los niños. Cuando estuviste con Justin, subaste puntos como a nivel... Full. Full, ¿no? Totalmente. ¿Tus hijos ahora...? No, los otros días le enseñé una foto a mi hija que tengo con Taylor Swift. Sí. Estás en otro nivel. Otro nivel. Otro ejemplo. Hace un mes salió un playlist de las canciones favoritas de Messi. Sí. Está mi canción. Mi hijo me dio un abrazo. Me dijo, papá, you're cool. Claro. Me dijo, papi, tú eres cool. Sí, por supuesto. Por primera vez, soy cool. Claro. Por culpa de Messi y de Taylor Swift. No por lo que yo he logrado en mi vida. No, no, no sabes nada. No, como yo me he fastidiado trabajando. Claro, qué laburado. Todos los shows que hice. Me levanto temprano, me acuesto tarde, no pa... No. Ahora, me gustaría para cerrar preguntar, criptomonedas. ¿Te gustan las criptomonedas? Fíjate que en pandemia también, que uno tiene demasiado tiempo y ahí es cuando el Bitcoin y la vaina y de repente entró en Coinbase y uno ve que baja un poco y uno mete ahí un poquito de dinerito. Bien, porque ahora subió. Por eso, estás holdeando. No vendés. Ahora mismo, sí. No vendés. Te cuento mi plan de ataque. Adelante. Tampoco es que invertí una millonada. Invertí un dinerito humildón. Y lo dejé ahí. Y no lo he tocado y no lo voy a tocar y ni lo miro. Los otros días lo miré porque vi en la noticia que dijo que subió y dije, Sí, está como 70 mil dólares ahora. Por fin vamos para arriba porque por mucho tiempo estábamos ahí. Mi plan es que cuando cumpla 50 años, lo que tenga, lo voy a sacar. En 5 años. Y lo voy a gastar en una fiesta o en algo. O sea, no para mí, sino para mis amigos, mi familia. Fonsi. Dímelo. Estoy muy agradecido que hayas venido. Gracias. Gracias por venir a Infobae. Gracias por estar en Desescriptados. Te deseo mucho éxito con tu nuevo disco. Seguramente va a ser otro éxito de tu larga y extensa carrera que sigue además y que va a seguir por mucho tiempo más. Dios te escuche. Nos vemos ahora en 5 años en la fiesta en Miami. Te has invitado. Vamos a ver cómo va el disco. Dos cosas que quiero decir antes de irme. Mayo 17 sale mi disco, para que lo sepan, el viaje. Y el 2 de noviembre voy a estar en Buenos Aires, en el Movistar. ¿En el Movistar Arena? Por favor, si quieres ir, te invito. Voy a ir confirmado el 2 de noviembre. Sí, señor. Estoy en el Movistar Arena viendo a Fonsi. Gracias por venir. Un placer. A ti, brother. Gracias. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.